¡Oh! Sí he matado un tiro a esta mierda, eh ¡Un peletón enemigo de búsqueda! ¡Evítalo! ¡Sí! ¡Tú, no! ¿Seguro 100%? ¡Sí, sí, sí! ¡Mírame la pitu! ¡Confirmadísimo! ¡Mátalo un tiro, eh! ¡Confirmadísimo! Pues gente, efectivamente, como habéis visto en la intro Los snipers de Warzone 2 matan de un disparo a la cabeza Y es que parece que han tocado algo en la temporada 2 Donde ahora, si te equipas la munición incendiaria Puedes matar de un disparo a la cabeza con cualquier sniper de cerrojo Aunque por lo que he leído, funciona un poco como Warzone 1 Que es solo hasta cierta distancia Y esto seguramente es un bug que lo acaben corrigiendo Pero de momento podéis disfrutarlo hasta que lo parcheen Y yo estuve jugando con el MCPR en Ashika Island Porque tiene más alcance que otros snipers como el SPX Y en esta partida veréis que mato a mucha gente De un solo disparo a la cabeza Que primero los craqueo Y al cabo de medio segundo o así Me da el abatido gracias a la munición incendiaria Así que os dejaré por aquí La clase y los ajustes de como llevaba el MCPR Que es una clase mucho más rápida para Ashika Island Así que nada gente Os dejo con la partidita Espero que os guste Y... Let's go Aquí el tío Tengo que curar Gente delante Gente por aquí Gente aquí ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Muerte este aquí delante ¿He limpio por aquí verdad? Muerto a la izquierda Se van a revivir Juego un pie volando Otra aquí Tengo un reconocimiento acá O bueno Recibido UAV en línea Y sobrevolando la zona Aguántame Aguántame Estoy muerto Estoy muerto yo Ahora estoy muerto Tienes una en el aire encima tuyo UAV abandona la zona Abajo creo ya Sí No tengo idea dónde está Está arriba Mato Batido Tengo drone bomba Para el final Vale Derecha Todos aquí Última chapa Vente al lado Batido De la izquierda Segurar Cuidado Juega para otro equipo ese Juega para otro equipo ese Juega para otro equipo ese Viene 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 Voy a morir Voy a morir Aquí El patraje me están pusheando ¿Tienes respawn? Sí Márcamelo si puedes ahora Bien hecho Está aquí arriba Tuyo Vale ¿Me entusias? No Vale Va a pegarme el loot Tío La que han de enchufar Y el que fue también por detrás Vale Vale ¿Me enchufo otro por aquí? Vamos para acá Ahora sí Es el que queda El compañero Está aquí ¿Otro? Se ha ido el otro No, no Esta tiene que estar por aquí Mira a otro lado Me quedo yo con esto Siente aquí Tío, ese cabrón ¿Habatido? Sí En el rombo Yo la movida es que no tengo chapa He ido a la tienda y cómprate ¿Tienes máscara? Vale No, no tengo Vale Confirme Me voy a atar un tiro Confirmadísimo Confirmadísimo Ok Entra aquí Loqueado ¿Quién te lo que harás? Otra caja de Muni y yo Aquí estamos muy bien Hay que pillar esto Galgo Esto de aquí ¿Vale? Esto es la altura Tengo un tío aquí Vamos para acá Voy a pillar La hija ya Hay que vigilar Que no nos suban Un enemigo desciende Sobre la zona Cuidado Tienes que entrar en el aire Tú, ¿eh? Vamos por detrás Yes Otro muerto Gente ahí ¿Dónde te marco? Tienes que respalda yo Vale, tienes que ir por aquí Por la derecha, ¿eh? Muerto uno Me curo ¿Ya estoy en la derecha un poco? No sé hasta qué punto Te puedo vigilar la derecha Esto Vamos para acá Bueno, para menos Vale, dos equipos Estos Y los de la derecha Galgo Sí, sí Tengo que ir a cien por cien Esto Pero no es mi pazo Me curo Tienen que venir, ¿eh? Los míos Vale Están ahí ¿Eh? 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 ¿No lo ha datido? Me ha dado mucho entonces Me he caído súper mal, por cierto Tiene bastante caída Vean el cuello Tiene un radar portátil Tiene un radar portátil Te ha datido a uno, Galgo Aquí, te ha datido a uno Te lo mato Están ahí los dos Estás muy bien ahí, ¿eh, Galgo? Te estoy usando el otro Galgo aquí Amarillo, hay uno Uno ha datido Este es el otro Dos solos, Galgo El tuyo y el mío ¿Vale? Ahí está Su puta madre, tú El tuyo Ahí lo puseo Ahí lo puseo Ahí queda el tuyo ¿Voy contigo? Tengo que estar por aquí Ni idea, ¿eh? Vamos para atrás Vamos a estar un poco separados Que nos pillen juntos Está aquí, está aquí Aguanta, aguanta, aguanta Me curo, me curo Me pillo por aquí Es ahí ya Buena Y-y-s